Guadalupe Arriaga, quien labora en la florería El Encanto, ha dado a conocer que a partir de octubre incrementa la venta al mayoreo de flores como la oriental, casa blanca, rosas, lilas y los follajes, los cuales son una tendencia entre quienes se dedican a la planeación de bodas, por lo cual esta temporada es favorable para quienes se dedican a este giro, ya que surten al mayoreo a restaurantes, hotelerías y wedding planners. Si ahorita comienza a subir lo que es octubre, noviembre y diciembre, son fechas, son meses donde sube mucho lo que son las bodas, sube mucho lo que son las bodas, entonces obviamente hay más demanda, más trabajo, lo que es para los wedding planners que vienen a sortirse aquí. Refirió que un paquete puede salir en 400 pesos y depende del tamaño de las flores, las cuales provienen de la localidad de Tenancingo, Estado de México. Elisere